Y acuérdense del amor, el amor no es algo material, todo lo material se acaba, se acaba una vela, se acaba un vaso de agua, lo material se acaba y se termina en algún momento. Pero el amor no es material, entonces no se puede acabar. Podemos ocultarlo, podemos negarlo, podemos sofocarlo, pero acabarlo nunca porque no es algo material. Entonces, conserven siempre ese amor y sepan que Dios va a ser testigo de él y Dios siempre es fiel, recen juntos, pídanle a Dios juntos. Siempre que haya algún problema, alguna dificultad, pídanle a Dios que les ayude porque él es el testigo, entonces él es testigo de esta unión y él va a ser fiel. No traten de resolver problemas solos. Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva te amaré. Yo, Fernando, te acepto a ti, as baby, como mi esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad. En la salud, en la enfermedad y en la enfermedad y así amarte y respetarte y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Te amaré, te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. No, 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 no. No, 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 no. Lo que así no he decidido, te amaré. Te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré, aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía Y tu no saber perder Con defectos ni manías Te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Aunque ya no estés presente Seguirás siendo costumbre Y te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.